Hoy es lunes 1 de marzo del año 2021 y el día de hoy vamos a hablar sobre el verdadero negocio de Whatsapp. En febrero de 2009 se creó Whatsapp, una aplicación que vino a revolucionar la comunicación entre las personas. Actualmente más de 2 mil millones de usuarios han descargado esta aplicación y es por mucho una de las más usadas. En México y en gran parte del mundo la gente al despertar revisa su Whatsapp y lo mismo antes de ir a dormir. Es quizás una de las pocas aplicaciones donde somos nosotros mismos. Si lo pensamos por un instante nos daremos cuenta de que Whatsapp es la aplicación que mejor nos conocen. Ahí está todo, nuestros secretos, nuestras intimidades, las alegrías, las tristezas y las ilusiones. La forma en como escribimos, los emojis que usamos, los gifs que enviamos dicen más de nosotros de lo que pudiéramos imaginar. Y si todo esto no fuera suficiente, cada vez más personas usan esta aplicación como una herramienta de trabajo. Una forma de estar en contacto con clientes y también una forma de hacer pedidos, de cerrar negocios o incluso de enviar transacciones. Entonces a todos nos queda claro la importancia que tiene esta aplicación dentro de nuestro teléfono móvil. Eliminarla resulta casi imposible para la mayoría de nosotros. Por lo tanto, resulta sensato preguntarnos cómo genera dinero esta aplicación. Porque a diferencia de Facebook o de Instagram, Whatsapp no contiene anuncios. De hecho, si los tuviera, no sé si sería tan popular. Imaginé abrir Whatsapp solo para darnos cuenta que Ariel nos envió recomendaciones para lavar la ropa. O que Coca-Cola nos mandó información de cómo ser mucho más saludables. Los creadores de Whatsapp siempre se opusieron a incluir cualquier tipo de anuncio dentro de su aplicación. Y por eso en un inicio optaron por crear una especie de suscripción. De esta forma, como usuarios, teníamos que pagar un dólar cada año por usar Whatsapp. Algo, debo decirlo, que la mayoría de gente no los pagaba. Y aún así, la aplicación seguía funcionando. En 2014, Mark Zuckerberg decidió adquirir esta aplicación por casi 22 mil millones de dólares. Una vez que Mark Zuckerberg se hizo con el control de esta aplicación. Decidió eliminar las suscripciones y dejó a Whatsapp como un servicio totalmente gratuito para el usuario. Por supuesto, Zuckerberg no es ninguna hermana de la caridad. El interés de Mark Zuckerberg con Whatsapp es algo que se conoce como metadatos. El sitio web BusinessInsider.com titula Mark Zuckerberg se contradice y ahora aprovecha los datos de Whatsapp para cruzar publicidad con Facebook. El principal negocio de Facebook es la publicidad. Y la mejor forma de poder venderle algo a alguien es conociendo lo mejor que se pueda a ese alguien. Por esta razón, para Facebook es de vital importancia conocer lo más que pueda a cada uno de nosotros. Saber qué nos gusta, qué nos interesa, qué odiamos y qué queremos. Y también, por supuesto, saber qué nivel económico tenemos, dónde vivimos, qué tipo de productos compramos, etc. Gracias a esto es como Facebook puede ofrecer una publicidad totalmente dirigida que se reduce en mayores ventas para sus anunciantes. Y obvio, entre más eficiente sea la publicidad, Zuckerberg puede ganar mucho más dinero. Y precisamente la idea con Whatsapp era esa. El imperio de Zuckerberg recopila la mayor cantidad de datos posibles de Whatsapp y esos datos los transfiere a Facebook e Instagram. Gracias a Whatsapp, Zuckerberg puede saber cuáles fueron nuestras compras, dónde estamos, quiénes son nuestros contactos, qué temas nos interesan, qué productos queremos e incluso puede saber con una gran exactitud nuestro estatus financiero. Por supuesto, nadie puede leer nuestras conversaciones en Whatsapp, pero eso no es necesario. Con nuestros metadatos es suficiente para saber qué tipo de productos somos propensos a comprar. No sé si a usted le ha pasado, pero en ocasiones uno se pone a chatear con alguien en Whatsapp para planear un viaje a la playa. O en un chat usted escribe que necesita una lavadora nueva o que sus audífonos ya no le funcionan bien. Pues después de eso uno ingresa a Facebook y lo primero que ve es un anuncio de una aerolínea vendiéndonos un viaje a la playa. O vemos a Coppel ofreciéndonos una nueva lavadora a meses sin intereses. O vemos a Samsung ofreciéndonos sus nuevos audífonos. Y bueno, también hay que decir que en ocasiones ya ni escribimos nada. Parece ser que las aplicaciones llegan a escucharnos y a recopilar ciertos metadatos de nuestras conversaciones. Metadatos que después se usan para vendernos algo. Parece una locura, pero hay muchos casos donde ocurre esto. En mi caso personal me sorprende que solo escribo Bitcoin en un chat de Whatsapp. Y después de eso me salen mil comerciales relacionados con Bitcoin o inversiones. Es como si las aplicaciones leyeran nuestra mente. Ahora Facebook desde que adquirió Whatsapp usa esos metadatos no solo para vendernos cosas. Sino para crear una especie de perfil digital de cada uno de nosotros. Simplemente póngase a pensar un poco. Zuckerberg tiene el control de por lo menos cuatro de las aplicaciones más descargadas. Whatsapp, Facebook, Instagram y Messenger. Con todos estos metadatos que recopila, el señor Zuckerberg nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Y por medio de inteligencia artificial, el imperio de Zuckerberg puede predecir nuestro comportamiento en determinadas situaciones. Por ejemplo, puede saber por quien votaremos antes de que ocurran las elecciones. O que tan probable es que estalle una rebelión en un determinado lugar. Y obvio al tener un perfil detallado de cada uno de nosotros. Mark Zuckerberg también tiene el poder de manipularnos sin que nos percatemos de ello. Si Zuckerberg quiere que un candidato gane en una determinada elección. Sabe con anticipación quienes de nosotros pueden cambiar de opinión de un día para el otro. Entonces el verdadero negocio de Whatsapp son los metadatos. Y con eso Mark Zuckerberg no solo se hace más rico, sino que adquiere más poder. Por último debo decir que si usted no quiere compartir más información con el señor Zuckerberg. Usted puede usar aplicaciones alternativas como Telegram, donde por cierto también puede seguir a este canal. En conclusión, cuando algo es gratis significa que nosotros somos el producto. Entender el verdadero negocio de Whatsapp nos ayuda a comprender un poco el real poder que tiene el señor Zuckerberg dentro de nuestra sociedad. Un poder que por cierto es superior al de cualquiera que ocupe la Casa Blanca. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos que opinas sobre la publicidad invasiva. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da click de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado. Y si deseas ver más contenido. Un momento. Un momento. Gracias.